Estas dudas que quedan dentro de la población, porque algunos dicen que el gobierno va luciendo como con sombrero ajeno, porque llevan los donativos de las familias, todo lo que se llevó de la capital o de otros lugares del país, y entonces es el gobierno el que los entrega, como que si el gobierno estuviese recolectándolos y dándolos a nombre del gobierno. Gracias por esa... Por ejemplo, en mi gobierno, durante los dos años y medio, nosotros no hemos impreso una sola bolsa con logotipo del gobierno para entregar a nombre del gobierno. Es más, toda la ayuda social se ha dado en bolsas transparentes o pedimos que ira en sus costales. En este caso de emergencia, nosotros no hemos dicho nada que se está dando en nombre del gobierno. Es como cuando se hace una maratón de algo, una colecta. Quien la colecta es la persona y de ahí se va a entregar a las autoridades o a los entes para que puedan hacer la distribución. Pero nosotros nunca hemos querido presumir con sombrero ajeno. Y aprovecho, gracias por la oportunidad. Ha habido gente, y esto sí quiero decir con una actitud cobarde, mi esposa llegó al aeroclub y al círculo aéreo de todos ellos a participar como voluntaria. En ningún momento llegó a decir, esto lo estamos dando. Es más, ustedes pueden leer ahí que la bolsa está con los señores del círculo aéreo y todos los aviadores. Mi esposa lo que estaba era cooperando como una voluntaria. Nunca fue a traer nada para meter en una bolsa para decir que se entregaba de parte del gobierno. Ni una bolsa se entregó a través del gobierno, ni una cosa se hizo así. Pero agradezco el espacio y un llamado a todos para que no creamos todo lo que vemos. Nosotros hemos estado entregando información oficial. Y hay medios como ustedes que son medios que llevan muy responsablemente esa noticia. Y les puedo decir que gracias a Dios, nadie puede decir que ni el presidente, ni la primera dama, ni el gobierno haya entregado algo. El centro de acopio es una forma de hacer un orden. Como antes lo hacía la Conredo, ¿verdad? Y como siempre se ha hecho. ¿Por qué? Porque el sistema incluye a la empresa privada, incluye a los voluntarios, para que todo pueda ser entregado en los albergues. Si alguien quiere entregar directamente a un albergue, como por ejemplo la Iglesia Católica, también nos hay, o la Iglesia Evangélica y también nos hay. Pero, bendito sea Dios, les podemos decir, no hemos saludado con sombrero ajeno, no hemos impreso una bolsa, ni hemos entregado nada en nombre personal ni del gobierno. Presidente, por el tiempo tenemos que ir terminando. Pero, este tema de la ejecución, ¿a qué plazo vendrá y cómo se va a garantizar la transparencia y la efectividad? Porque quisiera hacer alusión al tema de mi querida familia, esta urbanización que se les iba a dar a los del Cambrai, pero todavía no se termina a casi tres años de haberse planteado. ¿Cómo haremos para que esto llegue rápido, para que haya una transparencia y para que la gente no desconfíe? Y también aporten, porque eventualmente se va a necesitar la ayuda de todos. La forma, bueno, para empezar, esas son lecciones aprendidas del tiempo pasado. Nosotros recibimos, precisamente, mi querida familia, con muchos problemas jurídicos, como el tema de que una empresa entregaba o no entregaba unas casas, que no había una entidad de supervisión de la entrega. Al final de cuentas, se hizo todo a la carrera y sin una concertación, que nos dejó muchos problemas jurídicos. Hoy, estamos trabajando en tres mesas multisectoriales, en donde el Ministerio de Finanzas está viendo, por ejemplo, todo el tema de cómo canalizar la cooperación internacional. Hay ofrecimiento de la empresa privada de podernos aportar, de las mil casas que hablábamos, un primer lote de 252 casas. Todo eso se está haciendo a través de una figura en la que ellos, sin ningún problema, a futuro puedan hacer su aporte. Con total transparencia. Construirlas ellos y entregarles. Las primeras 252 casas, de las mil que estamos proyectando que deben construirse. Muy probablemente, más gente querrá unirse a esto. Nuestros amigos migrantes en Estados Unidos quieren aportar, pues habrá un fondo en el que todo esto se reúna. Los instrumentos legales están dándose y están dados para que todo eso se haga con total transparencia, prontitud.